Música Quiero presentar mi cercanía y mis oraciones con la parroquia de la Ciudad de la Cana de la Ciudad de Granada. Ayer, a la hora de la brisa, en la tarde, un grupo deshumanizante del gobierno, que cumplieron en el templo. Pido respeto para nuestros templos y para nuestras celebraciones de incógnitas. Sabemos que estamos en la mano de Dios y de nuestra mano en la vida. Y le pedimos al Dios de la vida que esta situación mejore y no se repitan esos actos que no son buenos. En el Evangelio que hemos proclamado en esta celebración, hemos escuchado que Jesús estaba fuera de los límites de Israel. Estaba fuera de los límites de Israel en el extranjero, viviendo detrido y silocuoso. Esto, Jesús lo hacía alguna vez, cuando necesitaba cantar más a solas o a solas o a solas, sin embargo, allí también es conocido y le llevan, nada más y nada menos, que un sólido cartamudo. Se le llevan, nada más, que un sólido cartamudo para que no pudiera. En realidad, en realidad, la gran impermeable era un sólido, si no oían, tampoco podían hablar. Para el pueblo de Israel era una gracia muy grande, ser sólido, porque al no oían, no podían tener conocimiento de la ley y no podían cumplir, ni podían alabar a Dios. Que suena una gracia muy grande, Jesús, demonio de Evangelio, que está siempre abriendo para el consuelo y arrepiento a las miserias humanas, a las que se inclinan con su impensa misericordia. Seguramente, le dicen a Jesús, seguramente es el signo más frecuente de Jesús por los infernos. Pero hemos escuchado que aquí, buscan conocidos, más eficientes. Dicen que los pudros son a los desbondiados con los cerebrales, con lo que le vayan a hacer. Y Jesús emplea siempre que el mundo pueda ver. De modo, que puede entender la ayuda de Jesús en el alma, en los dedos, en sus oídos. Toca la lengua con un poco de saliva. Ida al cielo y suspira. Lo de la sabiduría. Lo de la sabiduría. Lo de la sabiduría. El asesino es una creencia popular. De que tenía una virtud o fuerza del cristiano. También relacionándolo con la palabra. Necesitamos la sabiduría para hablar a alguien del lugar. Mira al cielo. Dando a entender que ese comienzo le subia. Como cargo de profunda emoción de a mí. Pronuncia, entonces, una palabra. que el evangelista conserva en su cronograma humanitaria el petáculo que lo traduce a lo malo es como son pues los sacramentos porque en la iglesia tenemos los cielos sacramentos que son signos sensibles que nos dan la gracia que nos ayudan a presentar los sacramentos tienen una materia la eucalistía está divino que el bautismo acepte agua y luego en el sacramentos preparan la materia unas palabras que indican lo que se realiza por eso las palabras del bautismo y del bautismo de los padres del hijo del divino santo de la cantoría, de las palabras de la consagración y por este signo sencillo Dios nos da su gracia que viene Jesús en persona a estar con nosotros con maravillas del amor de Dios, los sacramentos este milagro que hemos hoy escuchado en el Evangelio del sordo a mudo tiene una repercusión muy grande entre nosotros porque hay muchas personas que son sordos y mudos espirituales Dios nos dan a través de muchas maneras Dios nos dan a través de su palabra Dios nos dan a través de la iglesia Dios nos dan a través de los aportecimientos Dios que nos pasan en la vida popular con tan de bien que nos manda sus pensamientos pero muchas veces estamos sordos a su voz queremos solo aprecer a lo que nos va bien a lo que nos gusta a lo que nos conviene Pero nos cerramos cuando nos contan algo, contando el egoísmo, o el poder, o el miedo, y las comunidades. Ya dice el refrán, que no hay mayor solto que el que lo tiene contra. Jesús curaba las enfermedades, aunque su deseo mejor cura el Espíritu y el alma. Pero para esto no basta con la voluntad de Dios. Ya que respeta lo que es representar, Dios nos ha hecho líneas. Y ahí pienso que Dios le da a jugar, porque al dejarnos ese gran trono de la libertad, no somos robos en sus manos. Por eso, no pudo quitar la serena espiritual de tanto mal seros, que estaba diciendo por sus intereses egoístas y sus admisiones. Esto no debe ser hoy de la vida en nuestra vida, y en nuestra sociedad, y en la vida. Nuestra vocación como cristianos, a todo el mundo, es estar diario. Nuestra vocación como cristianos, existe una cerrazón interior, que afecta a lo profundo de la persona, en la cerrazón del corazón. Esto es lo que Jesucristo abrió, el corazón del hombre. Este es la obra que Cristo quiere hacer. Ábrelo. Recordemos que en Salmo, lo ven en el cuarto. Si oyes, escuchas tu voz, no endureces tu corazón. Están entiendo la palabra de Dios, y contestando la palabra de Dios. Para corromper la palabra de Dios, primero debemos abrir los oídos, el cuerpo y el corazón, para luchar con el sangre de Jesús. Y en el término es real, después podemos indicar a otras personas, que no se han enterado de la verdad nueva del amor de Dios. Lo normal es lo que nos deja, que la palabra de Dios tiene dentro de su corazón. Que ha comprendido el sentido de la bienabilidad, de lo que es la verdad, que ha comprendido lo que es la justicia, que ha comprendido lo que es la paz, que ha comprendido lo que es el amor, comience a indicarlo de alguna manera a otros. Porque como dijo Jesús, de la abundancia en el corazón, habla la boca. También debemos tener arriba con los oídos, para escuchar, escuchar, unos a otros. Muchos, muchas distinciones, y dice el Santiago, hasta que se producen, porque no hay tiempo, no nos escuchamos. Deber el diablo en la familia, deber el diablo en los esposos, con los esposos que no hablan, se pelea, 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 se Cuando el otro habla, no se suele escuchar, sino también se piensa en lo que se va a decir para llegar a un poco. El amor es el que nos abriga los sonidos, y el corazón va a saber escuchar cuando hay que escuchar. El papá debe escuchar a mí, el hijo debe escuchar al papá. El esposo debe escuchar a la esposa, la esposa debe escuchar a la esposa, y podemos decir que el gobierno debe escuchar al pueblo. Debemos escuchar. Debemos, entonces, hablar cuando hay que hablar, y de la manera en que ese otro no habla. Para ello, debemos indicar decir los tapones que a veces tenemos en esos oídos espirituales. Debemos tapar el oído. Y esos tapones son la soberba, esos tapones son la vanidad, esos tapones en el egoísmo, esos tapones que no nos hemos oído en la violencia, la bariza, el poder. Debemos, con la gracia de Dios, podemos hacerlo, podemos escuchar, podemos tirar la sordera. Debemos, con la gracia de Dios, con la gracia de Dios, con la gracia de Dios, que este Evangelio se cumpla en la vida de nosotros, que el Señor nos ocurre. De la sordera que nos cruce mucho mal en nuestra vida, en nuestros caminos, y en nuestros pueblos, y en nuestra comunidad. Debemos, con la gracia de Dios, que esta palabra se cumpla, y damos que lo amamos con fe, para que podamos escuchar al hombre. Que el Señor, que David, con el permiso, que estamos en sus manos, ayúdenme, y nos olviden de la sordera, y nos olviden de todo el amor. Así sea. Amén. Amén.